¡Gracias! Cuando planteamos los ensayos, lo viste y me dijeron, bueno, cantamos una canción de nosotros y la canción más conocida tuya, y la verdad es que no tengo ni una canción como tan conocida en realidad, todavía. Entonces yo dije, mira, mejor hagamos totalmente lo contrario y vamos a cantar una canción nueva. Imagínense el honor que para mí estrenar una canción, primeras personas que la van a escuchar en el mundo, en un concierto. Con los queridos Insti y amigos de Iyaku también acá, con nosotros aquí. Esta canción es un taquilari de despedida. Yo sé que no se la saben, pero pueden apoyarlas con sus manos y sus voces, sería hermoso. ¡Gracias! 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 El calor que nos llegaba, solo queda noche fría, enteré en tu pecho tierno, un puñal de desconfianza, se quebró nuestra alianza, y el verano se hizo invierno, y esta es mi despedida, hasta siempre corazón, que mi canto de perdón, que devuelva ya la vida, y esta es mi despedida, hasta siempre corazón, que mi canto de perdón, que devuelva ya la vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!